Carmen Salinas se encuentra hospitalizada desde el pasado 11 de noviembre. Las personas que trabajan para ella la encontraron esa noche en su casa completamente desmayada. Después de llevarla al hospital, los familiares de la actriz revelaron que se había tratado de un derrame cerebral. Debido a lo anterior, también se confirmó que Carmen había entrado en un estado de coma natural. La familia de Carmen Salinas también ha mencionado qué pasará con la herencia de la actriz si es que ella parte de este mundo. A través de diferentes medios de comunicación, los amigos y familiares han mencionado que Carmen abiertamente no habla de partir de este mundo. Ellos aseguran que es un tema sumamente delicado para ella. Sin embargo, sí ha mencionado cuál es su última voluntad. De acuerdo con Jorge Nieto, periodista y amigo íntimo de la actriz, reveló que la última voluntad de Carmen Salinas es que sus restos puedan descansar, al lado de los de su hijo Pedro Plasencia. A través de una entrevista, Jorge mencionó. Ella nunca habló de su última voluntad, no hablaba de él a parte de partir de este mundo. Pero ella siempre ha querido descansar al lado de su hijo Pedro Plasencia en el panteón español. Aunque a Carmen Salinas no le gusta hablar de este tema, ella ya tiene listo su papeleo, tiene su testamento completo, pues no quiere dejar contratiempos a la hora de partir de este mundo. Lo único que se ha dado a conocer que va a heredar la actriz es su casa y un estudio. Este último será para sus nietas, hijas de Pedro Plasencia, mientras que la casa está destinada para su hija María Eugenia. Esta mañana el estado de salud de Carmen Salinas dio un giro bastante grande. El reportero Sebastián Reséndiz dio a conocer que ya se mencionó la verdadera razón por la cual la actriz está en coma y al parecer no se trató de un derrame cerebral. Las palabras del reportero del matutino hoy fueron las siguientes. La razón por la que Carmen se encuentra en coma es porque tuvo una f***gia cerebral. Esta situación complica más el estado de salud de la actriz. El parte médico señala que Carmen no puede regresar del coma en el que está, aunque su cuerpo sigue funcionando. Ella está respirando con asistencia, pero al parecer la función cerebral que le permite estar consciente es la que quedó mal después del incidente cerebrovascular. Al parecer lo que provocaría el derrame cerebral fue la hipertensión que Carmen Salinas tiene desde que tristemente su hijo Pedro Plasencia partió de este mundo. Por el momento sus familiares y allegados han mencionado que no quieren poner una fecha para que Carmen pueda tener alguna mejoría. Solamente han dicho que están a la espera de un milagro. Fuentes cercanas han asegurado que los neurólogos que están revisando a Carmen han dado a conocer que ellos no pueden operar. La parte del cerebro de la actriz que se encuentra mal, aún así aseguraron que su cuerpo está funcionando de manera regular. Además se quiso aclarar que la actriz no se encuentra intubada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.